Y a mí hoy les contaré una edición particular ¿De qué es el secreto? Un café donde pueda el poeta lanzar Su palabra decir su verdad Un lugar para darle a la vida, a la muerte, a la suerte, otra oportunidad Un café donde brille el pincel, el clavel, la memoria vestida de azul Un lugar para que el pensamiento con el sentimiento encienda su luz Un refugio para que el idioma tenga un nuevo aroma de lluvia y café Un espacio para que el delirio pierda el equilibrio por una mujer Un refugio para que el idioma tenga un nuevo aroma de lluvia y café Un espacio para que el delirio pierda el equilibrio por una mujer Un café para que la bohemia no sufra de anemia y se tome el poder Un café para que la bohemia no sufra de anemia y se tome el poder Un lugar donde las jerarquías y las letanías no puedan poder Un espacio para que las dudas se queden desnudas como querubir Un pretexto para que los romances tengan un nuevo chance de sobrevivir Un lugar para que la sonrisa no sea postiza, no pueda fingir Un refugio para los murmullos y que los arrullos se hagan sentir Un lugar donde las jerarquías y las letanías no puedan poder Un espacio para que las deudas se mueran de reumas y desnudas Un espacio para que las deudas se mueran de reumas y desnudas Un soledad Un lugar para un cuerpo divino y un salto felino hacia la libertad Un café para que los artistas tengan autopistas para despegar Un micrófono siempre a la mano y matar al gusano de la vanidad Un refugio para que el idioma tenga un nuevo aroma de lluvia y café Un espacio para que el aire libre pierda el equilibrio Un lugar para que el aire libre por cuenta Un VISION Un lugar donde las deudas se mueran de reumas y desnudas